Quisiera abrir lentamente mi penas, mi sangre toda perciera a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar, que entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul del cielo y el cielo y el mar Y de aferrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz, riendo y en vida muriendo, y entre lágrimas sufriendo El pasado más horrendo, de este drama sin final Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, entre tu amor y mi amor Que tibias fueron, que tibias fueron, que tibias fueron, que en mi estío Y sin embargo tus ojos azules, azul del cielo y el mar Vive aferrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más Entre tu voz y mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo El pasado más horrendo, el pasado más horrendo, de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Que no se pierda el ánimo mi gente, alegre, alegre